Auberriada, usa tu cosa hizo, asegura No me entiendo, ser más paciente Un melo de siempre, el vaso arras por la mitad Ya decidió ver si floto un mentón En lo más profundo de esta extraña incomodidad Y si me encierra, por lo menos déjame gritar Y si me encierra, eres mi herido, esta cámara real ¡Calla! Si vas a hablar, espero ser atenta Otros bien abiertos, tengo a lenta cuenta Estaba sin cuenta, hay orejas que sostienen esa puerta No sabéis lo que vas a decir Se me tiran de puerta y no hay prisa para salir Pero ya estás fuera, no hay quien te contenga No te la paseo, no te loco para repetir Y no te muevas, tu presencia rompe la quietud Y no te muevas, enredarlo todo siempre En tu mayor virtud No te muevas, no te muevas, tu presencia rompe la quietud Y no te muevas, tu presencia rompe la quietud Y no te muevas, tu presencia rompe la quietud Y no te muevas, tu presencia rompe la quietud Gracias por ver el video Gracias por ver el video